Bueno, una de la mañana nosotros estamos aquí en la playa, toda vez que tres embarcaciones han tenido que esperar una bonanza para poder varar aquí en la playa de Carquín. Ellos salieron en la tarde, aproximadamente las 3, 4 de la tarde salieron a pescar cuando todavía los puertos no estaban cerrados. Y bueno, aquí también ya nosotros podemos ver que las tres embarcaciones han podido varar sin ningún problema. Han esperado, como dice el sahido, para poder llegar y no tener ninguna situación que ponga en peligro justamente sus vidas. Ellos dicen que han salido, como reiteramos, a las 3, 4 de la tarde. ¡Ganamos el pan del día! ¡Ganamos el pan del día! ¡Ganamos el pan del día! ¡Ganamos cómo venimos a regalar la vida! Bueno, vamos a seguir, vamos a recoger algunos testimonios justamente de estos pescadores que están llegando a esta hora, una y cuarto de la mañana. Y hay otros pescadores que también están ayudando a poder jalar las embarcaciones con soga y ponerlas buen recardo. Como comprenderán, se tiene que aprovechar justamente estos minutos de bonanza, estos minutos de sahido que da el mar para poder llevar justamente sus embarcaciones, sus chalanitas hasta esta parte de la playa. Nosotros, por ejemplo, aquí vemos, son tres embarcaciones, las tres han llegado justo en el mismo instante para poder no tener problemas justamente con este oleaje anómalo que ya estaba pronosticado para esta hora, estos días, en toda nuestra costa central y también del sur y del norte. ¿Cuántos días van a estar sin trabajar prácticamente? Depende de la marea, porque nosotros vivimos en la pesca, no tenemos otro ingreso y tenemos que arriesgar para ver, para que no nos falte algo, pues mire, mire con usted el agua, ve. ¿Pero van a tratar de ayudarse entre los pescadores, entre los compañeros o algo? Vamos a tener que ayudarnos. ¿Ha podido observar alguna embarcación de más ahí afuera? No, ya no, ya. Hay dos, dos embarcaciones que todavía faltan barar. ¿Ustedes han esperado el sahido para poder ingresar? Sí, justamente tenemos dos sahidos del cerro para que puedan barar los compañeros que justamente ahorita están arriesgando. Mira, ve cómo está el agua, ve. Sí, por momento ya se arma y es bien difícil poder barar, ¿no? Claro, es difícil poder barar porque a veces pasa un caso de que te agarra el agua, te voltea y perdemos todo nosotros. Y con esto también hay bastante corriente. Y tiene mucha corriente y ahorita apenas nosotros tenemos que arriesgar. Así somos los pescadores. Bien. Los pescadores de la vida así del pescador. Bien, muy bien. Entonces, testimonio justamente de las personas que acaban de llegar aquí. Después de una faena de pesca, bueno, también con susto barando. Ah, hemos tenido que pasar por el lado de afuera porque por dentro todo eso lo quiebra un bien feo. Ya. Por el lado de afuera hemos pasado porque está bien feo, está la mar. Y donde estamos trabajando no deja, un quiebra desde afuera, quiebra la mar. Y las tres embarcaciones se pusieron, ¿se encontraron o se pusieron? Todos hemos estado juntos, ahí viendo, acompañándonos, pues, porque cualquier cosa ya entre todos nos ayudamos. Ahora, ¿salieron cuando todavía el puerto no estaba cerrado? Ah, estaba bien la lava, pero ahorita están feo, está. Bueno, entonces vamos a dejar acá a los pescadores que continúen con sus labores para poder finalmente llevar sus chalanas, sus herramientas de trabajo hasta una zona más alta, ¿no? Entonces, una y cuarto de la mañana aproximadamente, vararon. Y bueno, vamos a, nos están... Y bueno, han pescado lo que es calamar y pejerrey. Han levantado más y no... Bueno, han levantado más y no han podido desamallar. Es lo que nos están manifestando en estos momentos los pescadores, ¿no? Bueno, vamos a darnos la vuelta a las otras embarcaciones también para poder mirar qué es lo que están... Si es que también han traído pesca, bueno, pejerrey. Antes de poder ir de pesca, digamos... Pejerrey es lo que han traído. Vamos a ir a la otra embarcación donde ya los amigos pescadores están... Sallando la embarcación, ¿no? ¿Qué es lo que también han traído acá? Calamar con pejerrey. Calamar con pejerrey. Bien, entonces vamos a dejarle a los amigos que continúen con su labor. Finalmente... Bueno, esto es lo que viene sucediendo aquí en la caleta de Carquín. Ya estamos reportando nosotros de madrugada. Ahora, tres embarcaciones han podido varar. Ellos salieron en la tarde y se han encontrado y se han estado cuidando entre ellos para poder varar. Esperaron el sajido y como ellos tienen motor fuera de borda, han llegado casi hasta la orilla y ha ido más de inmediato, han varado y a Dios gracias pues no les ha pasado nada. Bueno, ellos al final también tienen la experiencia, pero a veces no hay que confiarse, ¿no? Bueno, entonces aquí ya ellos ya están... Ellos ya están... Llevando sus embarcaciones hasta esta zona donde el famoso varadero que nosotros tenemos.